me la como con patata alegría bueno me estoy en casa ahora acabo de llegar me voy a poner a ordenarla que tengo la casa más patas arriba de lo que me gustaría jolín no he cargado la cámara a ver ahora cómo grabo bueno voy a grabar un poquito la pongo a cargar y luego continúo que vengo hoy con un chute de energía o sea llevo una hora en el coche contestando mensajes de instagram porque ayer para mí fue ayer no sé cuándo voy a publicar este vídeo creo que mañana o sea que sería antes de ayer pero bueno ayer martes por la noche subí una foto que me hice un fotón del copón o sea me hice una foto súper sexy una foto súper bonita y bueno que subí la foto y os pregunté en instagram que los que estabais ahí siguiéndome atrás de la pantalla porque lo hacía es que os gustaba de mi contenido que porque estabais ahí que queríais ver este 2020 posible pues eso pues saber un poquito vuestra opinión y tal en fin os animo a que vayáis a ver la foto vale voy a dejar el enlace en la caja de información y aquí como siempre pues os dejo mi instagram bueno pues eso que lo que quería decir que vengo con un chute de energía porque llevo una hora en el coche leyendo comentarios tengo más de 500 comentarios en esa foto leyendo comentarios riéndome llorando a la vez ha sido súper bonito saber realmente lo que piensa la gente de mí y me ha parecido como un poco sanador voy a ponerme a ordenar todas las cositas de mi casa y mientras os voy contando un poquito a qué me refiero con esto de sanador porque quiero decir algo muy importante que tendemos a hacer de toda la vida es a contar las cosas malas a decir las cosas malas a una persona y no decir las buenas y eso es una experiencia que yo me llevo a lo largo de estos años y quiero extenderme un poquito así que os voy a me voy a poner un poco a ordenar y ahora voy contando vale voy a dejar la cámara por aquí un poquito grabando creo que llevo ah no digo creo que llevo el cinturón de esa lucha pero no me lo he llevado a lucha bueno pues pues eso que voy a ordenar un poquito la casa y ahora sigo contando vale qué gustito da cuando está todo recogido todo en su sitio bueno y qué contenta estoy os hablaré de eso en otro vídeo que contenta estoy de de haber puesto el sofá y aunque queda ahí súper mal aunque la tele se tenga que doblar pero estoy súper contenta porque da una amplitud y una luz brutal y nada ya todo recogido menos el árbol que aún lo tengo ahí señor igual lo quito en febrero sabes pues nada ya todo recogido me voy a la calle ya me he arreglado me pinto a mis labios rojo me pinto un poco mal voy con prisas he quedado con mis amigas voy a llegar tarde y no me da tiempo hablaros de lo que os quería hablar a ver si ahora me puedo poner en la cámara en el coche yo grabo y os cuento hay una cosa muy importante vale ahora vámonos a la calle que he dicho que había quedado a las 12 menos cuarto y ya son menos 10 y no salió aún voy a avisar que llevo bastante tarde aunque bueno ellas también son tardonas y mirad el jersey que llevo es de mango me lo regalaron para mi cumpleaños los pantalones os los enseñé en un jolazo un montón de tiempo son de primar súper cómodos las zapatillas las sneakers estas son de josepo también son súper cómodas el bolso es de visete de colores y el sombrero es de parfuas se me ha hecho tarde estoy saliendo del garaje voy al sitio no nada está en el sitio recogela ella voy a la cartera de matola nos vemos ahí en la rotonda en la que va para la carretera de matola anda que la wonder y yo nos apañamos muy bien o quería contaros hablar de lo que os he dicho antes pero es que hablaros así en el coche conduciendo yo creo que es mejor que os lo cuente luego en casa no tranquilamente así me centro en conducir lo que voy súper tarde y voy muy mal de tiempo luego nos vemos adiós no le doy al botón de parar porque estoy esperando parar en un semáforo y ahora cuando para en un semáforo le doy al botoncito y paro el vídeo a ver si ahora van a estar todos los semáforos en verde ya estoy llegando a un semáforo se acabó no veas tú el mal de acá aquí unas profesionales de la fotografía nata nos está enseñando cómo quitar la sombra de una foto con photoshop eso en su canal vais a su canal y que lo cuente ella yo no sé hacer eso mira mira qué guapa va hoy nata hola soy nata tengo dos canales nata beauty y nata cubina para ver recetas porque me maquillo muy bien pero además a unos cocidos con pelotas que te mueres soy pluriempleada lo hago todo hemos venido aquí a un sitio aquí me veis con mi gorro que me he cascado yo aquí un sombrero fatal vale porque está doblado no me gusta nada pero bueno luego para la foto veréis cómo queda guay que eso que hemos venido a un camino por la carretera de matola a hacer unas fotos que le hacían falta a daphne a la wonder a la gallinica y aquí estamos practicando ahora lo he hecho en dos segundos esto es lo que no se ve detrás de una fotografía no pues ya hemos llegado vamos a comer ahora a un restaurante que hay aquí que se llama mitu que nos encanta es un asiático buffet libre la verdad que se come súper bien está todo súper rico el sushi que está buenísimo ahora puede ser un par de platos es este de aquí no sé si se ve creo que sí fue libre mitu mitu no sé por cuál empezar eh chicas igual nos hemos pasado no tía verás como no sobra ninguno es más vamos a repetir o no repetimos seguro voy a probar de salmón que hay 800 mil a ver voy a dar la vuelta a la cámara perdón eh por el movimiento estoy un poco torpeo eh ah jodios como que va esto es que justo me acabo de traer la sopa sushi monkinguesa voy a probar este vale este es el de chamon flasheado ese ya voy a probar este es que es bonito no estoy feliz comiendo estoy feliz comiendo no no mirad que los personajillos tenemos aquí hola caracol hola hola qué bonitos Los acabo de recoger del cole y hemos pasado por un parque Que no hay nadie Y hemos dicho ¡Vamos al parque! ¿Dónde vamos? Al parque ¿Qué vamos a hacer en el parque? Jugar Jugar, venga, vamos antes de que se llene de niños A jugar Muy bien Te quiero Sofía también quería darme un besito Eh, no cruces A mi lado te quiero ¿Quién me da la mano? ¡Tú! Ella es muy dispuesta Un momento chicos, que solo tengo dos manos, ¿vale? Voy a dejar de grabar, si no, no puedo Me da que pena que no hayáis podido verme Por la calle con las manos llenas de niños Porque estaban de dulce ¿Qué es eso Sofía? ¿Un qué? ¿Qué es eso? Un miau, un gatito ¿Qué hace el gatito Sofía? Un guau guau Un guau guau ¡Ay Dios! Se vuelve loca con los perros Mira, mira ¡Hala! Mira, ¿este animal qué hace? ¿Qué hace el perrito? ¿Y qué hace el gatito? Miau Sofía ¿Y qué hace el monos de estos gatitos? ¿Quieres tener un gatito? Cuando sea mayor y estén a tu casa, te compra el gatito Que la mamá es alérgica Oliver Ay, Sofí ¿Qué hace el mono? Y qué hace el león Sofía ¿Qué hace el león? Así Están del cocodrilo y el orangután Dos pequeñas serpientes Y el águila real El gato, el topo, el elefante No falta ninguno A los dos chicos Ahora tú Sofía Están del cocodrilo y el orangután Dos pequeñas serpientes El gato, el topo, el elefante El elefante No falta ninguno A los dos chicos Me la como con patata Sofía Sofía Izquierda Sofía Sofía Para allá Para allá Ala, corre Me vais a perdonar Pero venir al parque Y que no haya nadie Es un placer Y un lujo Luego dentro de un ratito Se llena todo el parque Niños Y a mí me agobia un poco La verdad No soy muy fan de los parques Menos mal que a mi hijo Tampoco es que le apasione Mucho bajar al parque Prefiere estar en casa Jugando y eso Ya sabéis que es muy casero ¿Qué cariño? Ven aquí, ve Que voy a subir a tu hermana aquí Bueno, pues eso Vamos a disfrutar un ratito de parque Además hace una temperatura Bastante buena Aunque se está yendo el sol Pero hace una temperatura Muy buena Sofía 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 La otra le dice No, no No, no No te voy a llevar a ese Vamos al tobogán Sofía No quiere, Oliver No la puedes obligar Convéncela Pero no la obligues Un tobogán Un tobogán Deja, deja que se levante Un poquito ella ¿No? ¿O qué? Está bien que la ayudes Pero es más fácil Vale A veces me cuesta Callarme y no lidiar Pero uff A ver Yo creo que a Sofía le apetece algo más Un poco más movidito, hijo ¿No, Sofía? A ver 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 Cuidado con los deditos, Sofía Espera, que se lo ha pensado mejor Qué felices son, por favor Y qué suerte tienen de tenerse uno al otro, ¿verdad? Mis bebés, me los como Deja un momento que se siente, cariño Sí, 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 sí Ay, 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 ay Sofía, no has calculado muy bien, ¿eh? Sí, Sofía, me toca Sofía, quita, que me toca Sofía, quita Ay, 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 cómo se pone ella Sofía Ah, digo, ostras, ¿estás cagando o qué pasa? Cuidado, Oli La chaqueta, dice ¿Ya estás preparada? ¿Seguro? A la de una A la de dos Y a la de... Tres Hasta el infinito Venga, vamos Cinco Cuatro Dos Dos Uno Despegamos Voy, hija, voy Mami Una, dos, tres, cuatro Y cinco No te sueltes, ¿es de Sofía? Creo que soy una mujer con mucha suerte Ostras, que me lo como Que voy, que voy, Sofía Vamos a hacer un invento Vamos a intentar Venga, arriba, campeona Vamos a subirlos aquí Y Oliver, espera un momento, Oliver Sin fliparte demasiado Cógete, Sofía Vamos, venga Vamos, vamos Vamos ¡Ah, qué mareo, Oliver! ¿Cómo te puede gustar este juego, por favor? ¿Te vas a subir? Ostras, chaval, qué mareo ¡Wow! Ahora sí, ahora sí estamos todos Dios, qué mareo, me cago en la marsala Oliver, pero cómo te puede gustar este juguete Ojo, columpio ¡Ay, Dios mío! Verás tú ahora para andar ¡Wow! ¡Uh, esto es pero con una borrachera! ¡Dios! ¡Ay, Dios mío! ¿Sofía, estás bien? No, 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 no Déjate de vuelta, déjate de vuelta Déjate de vuelta que baje No, 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 no A mí no me da más vuelta, hombre Bueno Me siento por fin Son las... A ver Las nueve y media de la noche Por cierto, mirad qué foto más chuli Bueno A ver, se tapa los ojos y a mí la boca Pero bueno La foto es preciosa Son las nueve y media de la noche Y me acabo de sentar Los niños se durmieron Sofía a las ocho y media Y Oliver a las nueve menos algo Nada, me he puesto a recoger un poquito El tema de cenas y tal Esta tarde Les he bañado O sea, tenía la casa patas arriba Porque Lo hemos dado todo esta tarde Pero tengo que decir Que hemos estado Súper a gusto De esas tardes Que te lucen un montón Que te lo pasas súper bien Con los niños De hecho Desde el parque No he vuelto a grabar nada He estado muy a gustito con ellos Y he dejado la cámara Total Que ahora me siento Y ahora os hablo Un ratito Pero es que claro Ahora ya no sé si pega mucho Lo que quería deciros Al principio del vídeo Que mi intención era Contaros una cosa Pero bueno Para no dejaros con la intriga Os lo voy a decir Mirad Yo de lo que os quería hablar No vengo aquí a hablar de mi libro Parece que este Ay Diciendo algo de eso Vamos a ver Yo lo que os quería hablar Y lo que quería La reflexión que quería hacer hoy Con vosotros Y vosotras Es La siguiente Anoche Subí una foto Que era lo que os contaba Esta mañana Una foto preciosa A ver si la tengo por aquí Yo la enseño A la misma vez que hablamos A ver ¿Me reconoce la cara? Sí Una foto preciosa Que conseguí hacerme ayer Muy bonita Muy bonita A ver si la tengo Que es Mira esta foto Esta soy yo Estoy tan buena Bueno me hice esta foto acá Y Os Compartí un texto Os hacía Os lanzaba una pregunta Os lo voy a leer Si has llegado hasta aquí Me has conocido Te has quedado ¿Por qué lo has hecho? ¿Cuál es el motivo por el que sigues aquí a mi lado? Me refiero a la cuenta de Instagram Hace 5 años Habrí esta cuenta en Instagram Con el único fin de compartir fotos de mi embarazo Y a día de hoy puedo decir Que mi cuenta es mi vida Que aquí soy yo Y que vosotros también sois mi familia ¡Qué emocionado! Ha pasado tanto tiempo desde entonces Y han cambiado tantas cosas Que hoy me pregunto ¿Qué es lo que más os gusta? Lo que menos Y algo que os gustaría ver por aquí Que no hayáis visto hasta ahora Lo que sea Quiero saber vuestra opinión Porque lo que vosotros veis O sentís a través de mi cuenta Es súper importante para mí 2020 puede ser un gran momento Para ir en busca de aquello que queremos Gracias Gracias chemile Bueno ese fue mi texto Tengo 500 y pico comentarios Y nada Pues la gente empezó a decirme Realmente lo que le gustaba De mi cuenta De por qué había llegado a mi cuenta Qué es lo que les había enganchado Por qué seguían detrás de la pantalla Siguiéndome cada día Y me emocioné un huevo O sea Anoche me emocioné Estuve un ratito leyendo Ya dejé el móvil y tal Y esta mañana Pues nada Me he visto que tenía ahí Troquecientos millones de mensajes Y he seguido leyendo Bueno pues leyendo Me he reído He llorado Como os he dicho Creo que os he dicho Me he tirado una hora en el coche Leyendo comentarios Y he alucinado De algunos comentarios O sea Todos 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 Eran comentarios buenos Todos Comentarios brutalmente Bonitos Y Leyéndolos Leyéndolos anoche Me emocioné mogollón Pues porque Estamos acostumbrados A A decirnos las cosas malas ¿No? Tú a tu pareja Le dices Joder es que no me gusta Es que eres súper desordenado O eres súper desordenado O es que eres súper despistada O es que eres un desastre O es que eres no sé qué ¿No? Siempre tendemos a decirnos Las cosas negativas Pero pocas veces Nos paramos a decirle A la otra persona Que tenemos al lado A la gente Que de verdad queremos Las cosas buenas De esa persona ¿No? Es que como Como es así Es obvio Que eso es bueno Entonces no se dice Y ahí cometemos Un grandísimo error Cosa que yo no quiero Cometer con mis hijos ¿No? Entonces anoche Hacía una reflexión En Instagram Y me emocionaba De verdad que salí en stories Ahí lloriqueando Porque me di cuenta De la cantidad De mensajes bonitos Y de lo que realmente Percibía la gente de mí O sea Estaban percibiendo de mí Que soy una tía natural Que soy una tía espontánea Que soy real Que soy sincera Que soy transparente Que soy tantas cosas buenas Evidentemente no era un post Para que nadie me dijera Las cosas malas Que las tengo mogollón Como todo el mundo ¿No? Pero que todo eran halagos Y que tanta gente Tanta gente A través de la pantalla Te quiera Te tenga como de la familia Te aprecie Te estime Te lo diga Y reconozca Tu trabajo Y tu labor Porque al final Esto es como una especie De labor ¿No? Hay tanta gente que me dice Me haces reír Todos los días Mi ratito de desconexión De mi día Es poner tus historias Poner tus vídeos en Youtube Me he visto 20 veces Todos tus vídeos de Youtube Como si fuera una temporada De Netflix O sea Es tan brutal eso Que me llega al alma Y anoche pues eso Hacía esa reflexión Y decía Jolín esto me sana Me sana porque Yo no estoy acostumbrada O no venía acostumbrada A que se me dijeran Las cosas buenas Yo he sido una niña Con mucho carácter Pues con mi carácter Mi hijo se asemeja mucho a mí Por eso yo lo comprendo Lo entiendo Y lo Intento cuidar tanto En ese sentido En ese aspecto Porque yo he sido Como muy Y he crecido Toda mi vida Escuchando A la gente De mi entorno Que me quiere Decir Es que eres mala Es que eres un desastre Es que eres Es que eres Es que eres Y pocas veces Y pocas veces Me decía Eres una persona Maravillosa Eres súper inteligente Eres No sé Todas las cosas bonitas O buenas Que tiene mi carácter O que tengo yo Nadie nunca las reforzó Sin embargo Todo lo contrario Tendrían como a Creo que se me ha dicho Tanto lo de Eres mala Eres mala Eres mala Eres mala Que yo misma Me lo creí Y era como Si soy la mala ¿Sabes lo que quiere decir? Eso de las etiquetas Bueno Pues eso Que no hagamos eso con los niños Que le digamos también Las cosas buenas y positivas Reforcemos lo bueno Y lo positivo Para ser grandes personas En este mundo Entonces Pues ayer Leer todos esos comentarios bonitos Me sanó Me hizo como reconfirmarme A mí misma De que realmente Soy una persona que vale Como todas las personas De este mundo Que todas tenemos Nuestra parte mala Y nuestra parte buena Pero todas las personas Somos extraordinariamente Maravillosas No sé Que fue algo que me sanó mucho Y esta mañana Me apetecía mucho compartirlo Porque de verdad Que me he tirado una hora En el coche Leyendo vuestros comentarios Y he llorado He reído No sé Ha sido como Tío súper terapéutico Y estoy harta de decirlo De verdad Esa palabra por aquí Porque lo digo mogollón O sea es que Para mí Esto es una terapia Para mí Para mí Que me sana a mí Como persona Para aprender Mejorar Y al final Saber Pues Tratar Emociones Tratar de criar bien A mi hijo A mis hijos Hablo de mi hijo Porque claro Todavía Sofía es pequeñita Y tal Y hablo de Oliver Que pues eso Que ya hay que Que trabajar muchas más cosas Con él Por el tema de su edad Y nada Que me pareció maravilloso Que estoy feliz Estoy contenta Estoy feliz Estoy contenta Y soy feliz Y soy contenta Como le decía esta mañana Mi amiga la Wonder Ser y estar No es lo mismo En inglés es lo mismo Pues aquí lo mismo En fin Tonterías mías Que os dejo esa reflexión Que penséis Y por último Un matiz Que hablemos Que hablemos mucho Con quien sea Con quien Estéis en confianza Hoy me he ido a comer Con mis amigas Y no he grabado nada más De la comida Nada más que el sushi Que nos estábamos comiendo Porque nos hemos puesto a hablar Y nos hemos desahogado Nos hemos contado nuestras cosas Hemos puesto voz A cosas que sentimos Pues de la maternidad Cosas de las familias Conflitos Y todas esas historias Que al final Es como que Soltamos Descargamos Dejamos Y damos espacio A que lleguen buenas energías Y nuevas cosas A nuestro cuerpo Y a nuestro cerebro Así que hablemos Pongamos voz Desahogémonos Y volvamos otra vez Como a empezar Yo empezaré mañana O sea La dieta Y el gimnasio Y todo Todos los días Son una nueva oportunidad Mañana empezar En serio Que se me va la perola Creo que me habéis entendido Perfectamente Lo que quiero decir Mañana a cargar otra vez La mochila de culpabilidades Y de mierdas Y historias Pero hoy la he dejado Con mis amigas Ahí en el MeToo En el restaurante Que por cierto Lo recomiendo un montón Y nada Ya está Me voy a cenar Que ya ha llegado Fran Voy a poner la mesa Y esas cosas A cenar Y a descansar Me he enrollado mucho ¿Verdad? Creo que este vídeo Se va a hacer muy largo Perdonadme Un beso Hasta pronto Buenas noches No ha salido En todo mi vídeo De hoy La gente dirá Oh Donde está Franja Ramírez Algo que aporta Para terminar Y la hora O que haya para sentir Vamos a comprar pan de calidad Masa madre ¿Qué dices? ¿Por qué has dicho? Se me ha ocurrido eso Una por otra Otra procesada Conciencia adicional ¿Pero sigue grabando? Sí ¿Por qué has dicho eso? Yo que sí Te reivindico ¿Por qué? No 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 Gracias por ver el video.